Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Mi intervención quiero hacerla en dos aspectos. La primera para solicitarle, señor presidente, si fuera posible que se nos dé a conocer la hoja de vida del secretario técnico de la comisión, poder conocer bien su currículum, ya que de ello depende poder votar y dar el aval al pleno para esta comisión. Ojalá y se pudiera y estar todos en la misma sintonía de tenerlo a la mano para poder trabajar. Y pues ya que estoy en el uso de la voz, me permito dirigirles este mensaje de aliento para que trabajemos con entusiasmo desde la profunda convicción de que la sociedad nos ha confiado como legisladores, la responsabilidad de mejorar por medio de nuestro trabajo su vida diaria. De igual manera manifiesto mi entusiasmo por ser parte de esta comisión, debido a que nuestro trabajo al interior de este órgano de apoyo parlamentario nos permitirá de manera colegiada mejorar un aspecto de suma importancia en toda la sociedad, la cultura. La cultura implica escuchar a las sociedades modernas para descubrir sus esperanzas y aspiraciones latentes. Asimismo, erradicar prejuicios, barreras culturales, diferencias raciales, lingüísticas, religiosas e ideológicas. Lo anterior en busca de la sencilla pero escasamente practicada solidaridad humana. La manera de pensar, de comportarse, de trabajar, de divertirse de las personas, nos remite a un ser cultural. Las personas son lo que son por su cultura. Los distintos sectores de la cultura, las ciencias, las letras, los medios de información, la cinematografía y la educación, entre otros, así como el comprender la extrema variedad de culturas, costumbres, tradiciones y civilizaciones, nos permite esperar un trabajo prolífero por parte de este cuerpo colegiado. La cultura fortalece y mantiene vigente el sentido de nacionalidad y pertenencia del pueblo mexicano, al ser un conjunto de normas morales y valores imprescindibles para la formación de la persona y el fortalecimiento ético de la sociedad. No podemos como nación desarrollarnos sin memoria histórica, ya que pasado, presente y futuro se interrelacionan en el tiempo y el espacio. La cultura es la depositaria del espíritu de grandeza y sacrificio de las tradicionales de nuestro pueblo mexicano. Representa el amor a México y el hondo orgullo de ser mexicano. Es un símbolo de identidad forjada a lo largo de la historia. En cada uno de los miembros de esta comisión puedo ver la ambición por alcanzar metas, por hacer de este grupo colegiado un ejemplo que nos hace que nuestra realidad pueda cambiar para bien de manera conjunta. Si bien nos encontramos al inicio de esta legislatura, debemos recordar que todos y cada uno de nosotros somos actores pasajeros, mientras que las instituciones son entes atemporales, teniendo esto siempre presente. Entonces, aboquémonos a hacer de nuestro paso por este poder legislativo un motivo de orgullo personal, donde nuestro trabajo hable por nosotros ante el juicio de la historia. El gran escritor francés Víctor Hugo decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad. Estoy segura que los integrantes de esta comisión se encuentran entre los valientes. Gracias por su atención. Es cuanto.